Hey mis queridos tanookis y amigos de RondonTV, yo soy Sergio y hoy les traigo la reseña de The Voice, serie disponible en Amazon Prime que trata acerca de superhéroes, pero son un poco diferentes a los que ya conocemos. Veamos de qué trata. Amazon acaba de estrenar The Voice, una nueva serie de superhéroes, pero estos héroes resultan ser bastante diferentes a The Avengers o Justice League. Físicamente sí son muy parecidos a los héroes que ya conocemos, tales como el Capitán América, Superman, Wonder Woman o Flash. La diferencia de estos superhéroes en comparación a los personajes que ya conocemos, estos superhéroes idealizados desde hace mucho tiempo, que están desde hace mucho tiempo, es que estos resultan ser mucho más humanos. A lo que me refiero es que ellos también tienen aspiraciones muy similares a los que nosotros tenemos, con nuestras carreras, nuestro trabajo y conseguir algo más allá que solo seguidores y esas cosas. La historia nos centra en un mundo actual, en el que los humanos mortales comunes y corrientes viven su día a día en compañía de superhumanos, donde estos tienen que ir al trabajo, de fiesta y disfrutar con sus amigos. Dentro de toda esta sociedad hay una élite de superhéroes, se trata de The Seven, un grupo de superhéroes muy importantes que se encargan de mantener la paz dentro de la sociedad americana. Desde el primer capítulo nos damos cuenta de que los héroes no son en realidad tan buenos como los pintan, ya que la mayoría de ellos son egocéntricos y solo se preocupan por ellos mismos. Salvar personas es algo que hacen nada más por seguir siendo idolatrados y admirados, y por supuesto para sacar dinero de ellos. Los héroes que pertenecen a The Seven son los que disfrutan aún más de estos beneficios de ser un superhéroe, pues ellos tienen una gran base de fans y hasta tienen productos como figuras de acción, películas, cómics y comerciales de cada uno de ellos. Todas estas cosas hacen que cada héroe tenga aspiraciones más allá de salvar a la humanidad, y estas habilidades las aprovechan para obtener beneficios bastante atractivos basándose en la religión, entretenimiento y la política. Esto último es el mayor objetivo que Homelander tiene en mente, y no dudará en hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Por otro lado están los humanos mortales, son las personas que van al trabajo día a día, viven con su familia y pues van llevando, ahí aspiran a conocer algún día a sus superhéroes favoritos, pero también hay personas que a causa de estos héroes salen lastimadas, o sea, nunca te has preguntado qué pasa cuando estos héroes rompen un edificio, es decir, cuántas personas mueren ahí, y sobre todo qué pasa con los familiares que pierden a las personas que mueren ahí. Es ahí donde aparece un grupo de humanos que tienen este problema en común, se trata de The Boys, pequeña agrupación que está decidida a tomar justicia en contra de los despreocupados héroes, ellos han tenido que pasar por lamentables pérdidas, y nunca han recibido la justicia que deberían, pues el gobierno protege a los héroes y no los pueden arrestar ni hacer nada en contra de ellos, es decir, que es la muerte de un familiar tuyo en comparación de toda una ciudad. Seamos sinceros, A todos nos encantaría tener las habilidades de nuestro superhéroe favorito al menos una vez, o incluso por un día en nuestra mortal vida, y de ser así, ¿para qué usarías estas habilidades? ¿Te pasarías el día salvando vidas de personas que nunca has conocido? ¡Claro que no! Seguramente estarías haciendo travesuras, volando, o corriendo por todo el mundo y siendo la persona más feliz de la Tierra. Lo que menos te importaría salvar personas, eso mismo pasa con estos personajes. Ok, sí, en algún punto tendrías que salvar la vida de alguien, pero seguramente le sacarías mucho provecho a estas habilidades. Digo, yo sin dudarlo lo haría. Pues bien, te repito una vez más, te recomiendo que veas la serie, dale una oportunidad, está muy interesante, es muy entretenida, ya que si no te haces fan, por lo menos vas a pasar un buen rato para ir distrayéndote en algo diferente a lo que ya hemos estado recibiendo últimamente, así que dale una checada, los efectos son muy buenos, la música es bastante buena también, y es una historia interesante, chécala, a ver si te gusta. Hasta aquí este video, nos vemos la próxima, y que la pases muy bien. Bye.